Bueno, ahora estamos a 2008, el año 2003 empezó esta exposición en Évere, que eso fue en la época de los 30 años después del golpe militar. Bueno, entonces eso fue, esta exposición es una exposición itinerante que ya se ha hecho en cuatro ocasiones, dos en Évere, una por el aniversario de los 30 años del golpe militar y de la muerte de Allende, después otra vez en Évere, que fue en los 100 años de Pablo Neruda, cumplía 100 años Pablo Neruda, después en Lieja con la Fundación Víctor Jara que nos ha donado esta exposición de fotos y ahora me tocaba a mí aquí en Amberes. Yo quisiera relatarles solamente que lo que pasó en Chile fue una de las cosas más graves que ha pasado en ese país. Fue en 1973, hubo un golpe de Estado, Allende se queda en su palacio presidencial y finalmente, ante el asalto de las tropas por avión, los aviones que atacaban en el palacio, se suicidó. Eso pasó en el 73. Si uno vuelve a la historia tres años antes, Allende fue elegido, fue el primer en la historia, el primer socialista marxista elegido por la vía democrática. Eso fue en la única parte del mundo y su triunfo fue ratificado por el Congreso Nacional chileno. Desgraciadamente, todas las reformas sociales que trataron de ayudar a los pobres, a las mujeres, a los niños, fueron poco a poco apocadas por la burguesía en compromiso con la CIA. Esto fue denunciado, fue aclarado, pero de todas maneras, en 1973 vino el golpe de Estado general, lo que significó que hubo más de 3.000 desaparecidos y muertos. Actualmente se cifra aproximadamente a 2.000. Esa gente jamás será encontrada. Ahora, lo que es importante retener es el mensaje que Allende dejó. Fue uno de los pocos que denunció en la época el mundialismo, la mundialización que hay que retener. Allende, ya en 1970, hizo la denuncia de lo que ya no debía llegar en estos momentos. Su lección social y su visión mundialista, yo creo que es la parte más importante retener. Gracias. ¿Cuál fue tu crimen? Tú, el combatiente, solo con tu música, solo con tu guitarra y tu verbo, comprometidos. Comprometido en tu lucha contra la pobreza, por la libertad, por la educación y la cultura para todos. Tu combate para denunciar la injusticia social y el abuso del capitalismo. Tu anhelo de aportar la cultura a todos tus compatriotas desfavorecidos y a ser dignos los desposeídos, los niños, los campesinos. Víctor, ¿cuál fue tu crimen para que el verdugo termine así con tu vida? Tú que comunicabas la alegría y la esperanza de vivir a pesar de la adversidad cotidiana. Tu única arma fue la canción y tu poesía. Víctor, camarada, compatriota, amigo, poeta, canta, autor. Tu obra permanecerá viva en el corazón y en las mentes de la juventud y las futuras generaciones de Chilenos. Nos comprometemos. Gracias. Zondag, 4 september 1970. We luisteren naar het avondnieuws. Mijn man, politiek bewust, ik moet het nog worden, reageert plots heel enthousiast. Dat is gewoon fantastisch. Voor de eerste keer werd er een linkse president via verkiezingen verkozen in Latijns-Amerika. Dit bericht uit Chile, de naam Salvador Allende, zullen mij niet meer loslaten. Deze ver van mijn bed gebeurtenissen zal mijn levensvisie volledig wijzigen, zal mijn verde politiek engagement bepalen. Bedurende drie jaar volgen wij met heel veel belangstelling de gebeurtenissen in Chile op de voet. En ik hoop, nee, ik weet, dat het Chileense volk en de andere Latijns-Amerikaanse volkeren hun rol in de geschiedenis van de ontvogging van een continent nooit zullen verliezen. Buenas noches. Voy a hablar sobre mi amigo y colega artista Peto Urzúa, artista chilena, que infelizmente murió más o menos 10 años pasado. Pero hay una litografía en esta exposición, allí, a la derecha, al lado de la pintura grande. Pero voy a hablar en Irlandés. En 1975 word ik samen met enkele vrienden en studiegenoten, via mijn oud-professor en eredirecteur van de Academie voor Schone Kusten en het Nationaal Hooginstituut van Antwerpen, Gerard Gaudan, en het Chile-comité Antwerpen op de hoogte gebracht van de aankomst in Antwerpen van een Chileens beeldend kunstenaar en politiek vluchteling. Een zogenaamd displaced person. Roberto Urzúa Perez, die zelfs in de meest extreme omstandigheden toch creatief blijft en blijft geloven in schoonheid. Peto, bedankt dat ik je heb mogen kennen. La muerte de un guerrero. Manchas de sangre renacida se mezclan con el rocío de la noche y hacen aurora. Siento evaporarse mi último sueño. Mancha, hier tast ik naar de extase van de dood en breedt mijn levensgelp in duizend levens open. Er is geen overgave. Er is geen vergaan. Adios, madre queira. Uy zonen sterven. Llenos de amor y de versos. Mientras yo, en el bullicio, en otro extremo lejano, en cajas de soledades, busco un calor que no encuentro. Y en esta falta de espacios, busco retazos de tiempo. Hermano, que estás tan lejos, te veo otra vez en sueños, entre sauces, tierra y viento. En risas de mariposas y en un mar de sentimientos. No te me mueras, hermano. No quiero oír tu silencio. Estoy luchando contigo a salir del túnel negro. Estoy luchando en tu lucha y en tu dolor por los nuestros. No te nos vayas, hermano. No te me quedes tan lejos, en ese sur tan distante, que es tu mundo y es el nuestro. Quizás nuestra tierra, hermano, no te perdone y celosa quiere volverte raíces de espino, de quillay o rosas. Explícale fuerte, hermano. ¿Por qué te fuiste un día sin un adiós, sin un beso? La tierra no sabe, hermano, que ellos a ti te arrojaron a tantos mundos diversos. Para borrar en la playa, en el campo y en el cerro, la huella del hombre nuevo que nacía de tus versos. No te vencieron, hermano, ni acallaron tu universo. Montaste tu potro negro como un Quijote moderno. Y cabalgaste en los planos, en el hielo y con el viento, llevando un mensaje claro de libertad y sentimiento. Lucha, hermano. No te rindas, no te me vuelvas silencio.